¿Qué es la auto-lesión? Como auto-lesión entendemos toda la conducta que va dirigida de forma intencionada a hacerse daño sobre la superficie corporal. Distinguimos lo que serían las formas directas, que son las más comunes, en la que incluimos los cortes, auto-lesionarse con una cuchilla, quemaduras, mordeduras, darse golpes contra la pared, y también algunas formas extremas, las conductas indirectas de negarse a comer o mantener un peso razonable, un abuso excesivo de drogas aún sabiendo los riesgos, una exposición a conductas sexuales intensas y de riesgo, o todo lo que consideramos conductas de exposición de riesgos, por ejemplo, saltarles a alturas muy elevadas cuando sabes que te puedes morir, situaciones en las que tú pones a tu cuerpo de manera intencionada en una situación de riesgo sin que haya una intención suicida. Actualmente, los estudios que tenemos en población europea joven hablan de casi un 30% de la población adolescente. Estamos hablando de uno de cada tres adolescentes habría, en algún momento de su vida, generado una conducta autolesiva. Tres serían como las principales causas que hemos detectado. La primera, la fundamental, la más frecuente, generar una sensación de bienestar emocional. Parece curioso, pero lo cierto es que toleramos como individuos mucho mejor el dolor físico que el dolor emocional. Entonces, en situaciones en las que estamos pasando por un dolor emocional muy intenso, generarnos un dolor físico nos calma. La segunda, en un menor porcentaje de pacientes, sería para generar una comunicar, comunicar algo. Son niños o adolescentes que no tienen la capacidad todavía de expresar abiertamente por lo que están pasando o no han encontrado la situación, lo han intentado o no han tenido respuesta y utilizan las autolesiones como una forma de comunicar un malestar. Y la tercera, que es mucho menos frecuente, al menos en adolescentes, sería generar directamente un placer. A nosotros, en general, no nos preocupa si una vez, puntualmente, un adolescente hace un gesto autolesivo. Lo que nos preocupa es un porcentaje, un mini porcentaje de esos adolescentes que están repitiéndolo de forma continuada. Nos preocupa, y es lo que hablamos de un trastorno de conducta autolesiva, cuando vemos que hay más de cinco episodios en el último año. En estos casos, que serían más reducidos, no hablaríamos de un 30%, hablaríamos de un 10% del total. En estos casos, lo que vemos son niños que empiezan a cambiar. Hay un cambio en su conducta, empiezan a aislarse, en casas son menos habladores, con los amigos se aíslan, a nivel del colegio puede haber una caída en el rendimiento. Vemos que cambian su forma de vestir, que habitualmente empiezan a taparse más, incluso en verano. Nos tiene que sorprender cuando con mucho calor un adolescente viene con la camiseta larga, tirando de las mangas constantemente, mirando al suelo. Ahí serían las irnos a alarma. A ver, lo que recomendamos lo primero es no actuar con mucha alarma, ni con mucha desesperación como padres. Tenemos como padres, la naturaleza nos pide sobreproteger y la excesiva sobreprotección y la excesiva alarma lo que va a generar en ellos es un malestar todavía mayor, porque se van a sentir culpables, van a tener vergüenza y esto va a generar una emoción negativa que a su vez va a perpetuar el riesgo de utilizar las autolesiones como vía de escape. Lo que les explicamos un poco a los padres es que esto es un proceso que lo hacen porque les funciona y lo que tenemos que hacer es poco a poco irles enseñando estrategias alternativas para liberar el malestar. Hoy por hoy lo que hacemos es un abordaje desde la terapia, no hay ningún fármaco que funcione en este tipo de conductas y lo que se ha visto que la terapia, el abordaje que mejor funciona es la terapia dialéctico-conductual. La terapia dialéctico-conductual lo que se trata es, está organizada en cinco módulos, en el primer módulo trabajamos mucho lo que es la tolerancia al malestar y que en la vida tenemos que aceptar que no siempre va a haber alegría, a veces vendrá tristeza, vendrá miedo, vendrá rabia y no pasa nada. En una segunda fase, cuando ya están más calmados, les vamos a enseñar que en la vida los problemas ocurren y que va a haber temporadas con que tú hagas todo de la mejor manera posible, te venga un problema. Y luego ya una última fase, cuando ya están más estables, pero último, abordamos las formas de comunicación. Cómo podemos, en la relación con los demás, con los iguales y con los adultos, generar formas donde me sea fácil comunicar cuando algo me molesta o detectar yo cuando algo está molestando. Llorar es muy bueno, no pasa nada por llorar. Entonces recetamos llorar, recetamos dos veces al día, tres veces al día llorar. Eso sí, también recetamos no dejarse llevar por la emoción todo el día. O sea, mantener un ratito de aceptación radical del dolor, de enfrentar mal dolor, poder darle una cabida, pero el resto del día intentar mantener la mente distraída. Es lo que llamamos la mente racional. Si estoy en una fase de mi vida muy emocional, con mucho dolor, voy a intentar distraerme con todo lo posible a nivel racional. La lectura, los puzles, los ejercicios, los deberes. Siempre digo, es un excelente momento para hacer los deberes de forma obsesiva, para así no pensar en los problemas que tengo en estos momentos. Sí que tenemos un poco que recordar y quizás estamos cayendo en una cultura de excesivo donismo, donde buscamos un poco el bienestar constante y eso es una utopía, eso no existe. No se puede ser feliz constantemente. Gracias.